No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo ¡Fu! ¡Síguelo! ¡De rollin' plan! Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado ¡Vamos puto! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos puto! ¡Vamos puto! Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Uol Esto se salió de control Y síguelo Uol Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Desagatado Desagatado Empatillado Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Y jodiendo Desagatado Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Dímelo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 127 La 167 La 167